Esto es Los Chamos G, con su nuevo tema, Interesada Caitea Química, Tuquiwani, Interesada con la pata, pero sin ofender a nadie Caitea Química, Tuquiwani, Interesada con la pata, pero sin ofender a nadie Caitea Química, Tuquiwani, Interesada con la pata, pero sin ofender a nadie Caitea Química, Tuquiwani, Interesada con la pata, pero sin ofender a nadie Saludos a mis padres, Vicente y María, cuanto te quiero Y saludos a Jenny La Capital, para la chica loca, party, escucha mi canción Y haciendo la diferencia, Revelación Record, El Angel y Virtual Entertainment, Dos Chidas Carutari Cuspa, Angusitari Cuspa, aunque vieron que aquí, hay un marido Cusquina Chariqui, Caru Nachari, a escuta china, fin y fin y hasta puri Interesadita, Juan Ramana Valle, Cáñate ya llame, chay picachuyano Aunque pobrecita, aunque bachayate, chay chunguito con la sexerumica Y pa' los fans de los, chamos que, Cuenca, Guayaquil, Quito, gracias por su apoyo Y un jardín y ma' di, es que puri es ganda, Dio, bambayatita, tuta ya cuca Y un jardín y ma' di, es que puri es ganda, Dio, bambayatita, cuca es ganda Runas, guambayatita, guambayatita, castándole al amor Uyangui, uyangui, que hay mi cáncamba, guambra interesada Gracias mi gente, gracias por su apoyo Aquí estamos, una más, nos llamamos G Gracias por ver el video